Música Vamos a hacer una mano perfecta Luiki, 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 ¿todo bien? Déjame tu nombre de usuario de Magic y jugamos después de esta No sé si me estás viendo Bueno, pero Este es un mazo de Monoblack Monoblack no, Monogrim Anti-Ugin, así que si no juega con Ugin Voy a jugar así Y voy a hacer Dale, está bien Que tengas que hacer ¿Sos papá? Así que bueno Ahí seguramente lo matan Pero lo que tiene este mazo Lo armé ayer Y bueno Sería jugar la sorda de escrutos Y mutarlo con el Starrix Y ya hacer mucha ficha de Starrix Como yo ahora juego otra horda de escrutos Y juego Podría haber jugado Esta Pero ahora la juego Vamos al de siguiente Quedamos sin ataques Finalizamos Ahora Voy a jugar El Yorbo Y después vamos a jugar una tierra Así Más o menos el Yorbo ya empieza a ganar poder Bueno Si no es que los matan Si no es que los matan Pero bueno Ahí nos hacen dos puntos Vamos a jugar el Yorbo ahora si Y vamos A jugar así Vamos a atacar con todo Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es hacer esta mutación En el Yorbo Vamos a mutar este en el Yorbo Para que el próximo El próximo Objetivo Que tenga para matarse A este Y no Y no Bueno Como está viendo A la Como No Este Bueno Si yo rampeo Este mazo Las únicas chiquitas que tienen Son las Cobras de Loto Y la Horda de Escutos Después son todas de 5 para arriba Por eso Por eso le digo Anti-Ugin Porque si el Anti-Ugin Quiere matar a todas mis criaturas Se va a tener que matar el Así que por eso Ahora Voy a jugar esta La voy a mutar Acá Vamos a ponerla No sé si me conviene Por arriba O por abajo Pero vamos a ponerla Por debajo Y vamos a poner Otra tierra más Muy bien Y vamos a atacar Con el 6-6 Ahí está Ahora en el próximo turno Lo perfecto que sería Es Hacer esta mutación En En la Horda de Escutos Y Bajar una tierra Así ya empezamos a duplicar Los Starrys Vamos a pasar todo Vamos a pasar con todo Que Que ya cuando Acá Mirá 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 lo que es esta mano Bueno Ahora seguramente Se va A Se va ¿Cómo se llama? Vamos a Mutarlo encima Muy bien Ahí bajamos un 7-7 Vamos a bajar El paisaje Vamos a buscar Otra tierra más Y ya estoy esperando Que Que abandono Conceda al rival Vamos Bajamos bien Muy bien Y atacamos con todo Muy bien ¿Qué dice Lotus? ¿Está bien? Estoy jugando Una Monogreen Anti-Ugin No sé si ya escuchaste Pero bueno Ya estoy explicando Más o menos Cómo Cómo va este mazo Eh Morí Morí No Ya todo era entusiasmado No sé No sé con qué Morí Está bien Bueno Pero igual Tenía Bastante cosas Ya para matarlo En la próxima Pero está bien Ya Vamos a abandonar La partida Vamos a otra Vamos a jugar Los clasificatorios Y más o menos Podemos Bueno Este A ver Mal Bueno Si quieren Si quieren Si están ahí Puedo explicar Las cartas que llevamos Bueno El Si Bueno Bueno Lo principal de este mazo Son las cartitas chiquitas La cobra de loto La horda de escutos Y Bajar Bajar Tierra Con Con El Gran cuerno migratorio Con El gigante Detallo De habichuelas Y con el pasaje Leyenda Vamos a buscar Muchas tierras Y Y nos ayuda La cobra de loto Para bajar A congla Para que Pueda matar A pena baje Poder matar Las criaturas El Brontodon Enfurecido Por eso Es anti Ugin Porque este vale 7 Y creo que Ugin es 7 También Así que Si lo hace Se mata solo Después Tenemos el gigante Detallo Habichuelas Y también Tenemos el Starrix Que el Starrix Únicamente Lo usamos Para Mutarlo En la horda de escutos Y a ella Nos dan Un montón 6-6 Y bueno Y a Y también El El gran Cuerno migratorio Lo podemos Usar También Con La horda de escutos O si no Como yo hice recién Con El yorbo Que nos da Más uno Más uno Y está bueno El yorbo Con la horda de escutos Porque a medida Que vayamos Bajando Insectos El yorbo Va creciendo Si hay una criatura Que más o menos Nos tiene Medio Medio mal Acá tenemos A remeter La sacamos Del juego Acá tenemos Para Para Ugin Destruimos El artefacto Después Si alguien Nos juega Con Con mil Le destruimos El encandamiento Y si alguien Juega Con Con Alguna Carta Que más o menos Entre y salga Del cementerio Vamos Se la vamos A dejar Se la vamos A exiliar Con el regreso A naturaleza Y después Otra cosa Mucho no tiene Después Tiene Este castillo Este castillo Que si giro 4 No da 6 Que creo que lo pude haber hecho En el partido anterior Pero no lo hice Bueno Me despiste Y bueno Sería Este simple Maso Seguramente Usted me está diciendo Por qué no uso A ver A ver Es mítica Es un Artefacto Creo que ahora es 7 Porque no uso El gran Esta carta El gran Comblech Pero yo Bueno Todo lo que Puedo hacer con esto Lo puedo hacer Con el Con el Starrix Exilio Y todas las criaturas Al campo de batalla Así que bueno Sería eso Vamos a otro partido En clasificatorio Así que Luiki1 Seguidme por 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 Youtube Si querés Con el mismo nombre Reykoboy Y bueno Ahí está Acá bueno Ya tenemos Tres 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 tierras Algunos conseguirían Pero yo me la quedo Yo soy muy Voy Soy muy Sacrificatorio Vamos a conservarla Bueno Este mazo Ayer lo estuve probando De 10 partidos Gané 9 Así que bueno No sé por qué empecé Haciendo la primera Transmisión Perdiendo Pero bueno Ya voy perdiendo 2 11 partidos 2 perdidos Así que por eso Estoy jugando con este mazo Si más o menos lo ven Y qué les parece No sé si después Nada está bien Perdón Estaba viendo Lo que me puso Green Lotus Sí, sí, sí La oro de perro La subí la semana pasada Está muy buena Miro para abajo Porque tengo el celular acá Y bueno Estoy leyendo Todo lo que me dicen ahí Y también me escucho Porque me di cuenta Que si lo pongo en la computadora Se repite Mi voz Parece un eco Constante Y fastidioso Y bueno Y acá No sé lo que le pasa Al rival Que no quiere jugar Encima está en un nivel Más grande que yo Ahí está Vamos a jugar nosotros Vamos a ver lo que sucede Así que creo que Hugo Es la primera Que me está viendo En vivo Y en directo Ah, la primera Que me ve No sé No sé Seguramente habrá visto Algunos videos Así grabados Pero Creo que es mejor Hacer videos Así con 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 En Twitch Porque Si yo Lo grabo Solo En frente de la cámara Y bueno Y hablando Como que Es medio aburrido Pues No puedo Hablar con nadie En cambio Acá ustedes Si puedo Ser un poco más Desplayarme un poco Y si tienen alguna duda Ustedes Se la contesto Y acá baja Dos toques mortales No me voy a defender Sin bloqueos Bueno Acá vamos a bajar Yoro Que seguro Bueno Me entusiasmé Vamos Uno verde Vamos a bajar Yoro Muy bien Sin ataques Bueno Acabo Me estoy diciendo Que Le tengo que explicar Los Muligan Bueno Yo cuando jugaba En físico No sabía Que llamaban Muligan Yo decía No me tocó Nada La mezclo Toda de vuelta Pero Yo jugaba Cuando no me tocaba Ninguna tierra Yo no sabía Que cuando No te gustaba La mano En físico Pero Bueno Ahora como Más o menos Veo ahí Viste Ajá Ahí estamos Nos ataca Dos puntos Dos puntos No nos hacen nada Sin bloqueos Muy bien No se No se Si voy a bajar Esta O esperar La horda De escuto Que viene ahí Me la voy a guardar Vamos Al siguiente Y sin ataques No, yo Si vos ves Mis cartas En los 90 Están todas Blancas De los dos lados Están todas Porque Pues yo Cuando era chico Bueno Más o menos Yo empecé En el 95 94 Jugar Yo tenía 10 9 años Y bueno Yo ya Jugaba Todo el día Con esas cartas Y bueno Interchange Vamos a mutarla Con el Yorbo Vamos a poner encima Porque La otra vez No nos dejo Más cosas Ahí está 7 8 Vamos a poner Una tierra ahí Tenemos 1 2 3 4 5 Bueno 6 No No vamos a hacer nada Acá Si lo atacamos Morimos las 4 Pero no No voy a hacer nada Lo que voy a hacer ahora Es Vamos a ver El siguiente Sin ataques Finalizamos Por eso guardé la tierra Porque Ahora voy a bajar la tierra La cobra del loto Me va a dar Una tierra más Y voy a bajar esta Y la voy a hacer luchar Contra Esta O esta No sé Pero Y ataco con el 7 8 Y ya empieza Empezamos Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ataque Sin bloqueos Muy bien Mirá 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 Vamos a hacer una verde Bajamos A King Kong Y matamos a este Que creo que esta No va a No va a hacer pasar más trabajo Y acá no quiero atacar Porque tiene todo el mortal Pero Vamos al siguiente Vayan a dormir Me quedo yo acá Hay dos espectadores No sé si siguen siendo ustedes dos O hay dos nuevos Bueno Muchas gracias Green Lotus Y Luiki Por 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 bancarme Acá Y bueno Yo voy a seguir Acá grabando Video Ah No había visto Que es el coso Vamos a destruir El artefacto este Ahí está Creo que lo bajó recién Y acá A ver si tenemos algo Para destruir No Vale Dale Muchas gracias Y bueno Recién Domingo Magic Ploteca Me hizo Una Propaganda Porque él está en vivo En Twitch Y bueno Me hizo Ahí Ahí un poco Le pido a todos Que se suscriban Y bueno Así que Una gran ayuda Y gracias Bueno A Domingo Y a Y a Tiubo Así que bueno Siempre Para lo que ustedes quieran Ya estoy Yo estoy Vamos a pasar Vamos a mi turno Ahí Me parece Muy bien Vamos a pedir Otra más Y acá yo creo Que el rival Ya va a conceder Porque voy a jugar Con esta 7-7 Sin ataque Yo ya en la próxima Ya atago con la 7-7 Y que pase Todo lo que tenga que pasar No, no, no Ahora ya se Ahora ya se destraba Porque acá tenemos 6 Más 7 Sería 13-13 Y seguramente Se va a defender Con algo Y después Cuando se termine De defender Yo bajo Otro Prontodon Y bueno Ya después En el próximo turno Acabo con todo Yo espero Que ya en dos turnos Ya ganarlo Ahora me estoy dando cuenta Que es monogrim Versus monogrim No va a atacar con nada Así que bueno Un contador Un contador más Interesante Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a darle siguiente Voy a atacar con este Y con este 13-13 Ahí Luiki ya se destrabó La partida Le damos siguiente Y ahora acá podemos bajar de vuelta A King Konga Y vamos a matar a ese Que tienen los contadores Muy bien Dale, dale El video este Lo voy a subir El martes De la semana que viene Así que Seguramente van a estar ahí Muchas gracias Voy a jugar así Voy a jugar así Voy a jugar uno verde Ocho Y bueno Vamos al siguiente Atacamos con todo Siguiente Y vamos a bajar Al Brontodon Y bueno Ganamos 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 Nos gusta esta mano Vamos a conservarla Mientras no juego con un Mono Black O O un Limit Estoy bien Vamos a jugar así Vamos a jugar La Cobra de Loto Vamos al momento Espero que no es toda una tierra O si no Ya creo que podemos Bajar el Static Y atacar con él A ver si No sale Vamos a subir Vamos a subir un verde Vamos a hacer así Vamos a subir otro verde Ay pero girado Nos salió mal La jugada que queríamos usar Gastamos Dos tierras El Pepe Bueno Yo pensé que entraba Bien Salvifica Ok Se va a salvificar una cosa Ok Ya tenemos para Acá tenemos para matar Destruye el encantamiento Vamos a destruir ese encantamiento Que está ahí Y vamos a atacar Con todo Muy bien Voy a la vigilancia Y creo que habría Una tierra De cada color Ok Vamos a jugar así Vamos a elegir Uno verde No la vamos a matar Ahora Vamos a jugar Static No lo podemos matar 5 y 1 Y yo tengo 5 Bueno Te duró poco A besita Muy bien Vamos a la siguiente Vamos a atacar Con todo Finalizamos Otro más Le vamos a resolver Ahora vamos a bajar El Starrix Se nos toca una tierra Por supuesto Mi turno Vamos a bajar La horda Escutos Vamos a ver Lo que hace Para el bien Para el bien de él Me tiene que Si me quiere matar Algo ahora No, no quiero que me lo mate Pero aparte hay que ser La cobra del horde Igual yo solamente Voy a atacar Con el Yorbo Ataco con el Yorbo Ataco con el Yorbo Bueno Bueno Ahí está Vamos a atacar Con el Yorbo A no ser que me lo levante En la mano Ahora Pues no sé Si este es azul Pasaron 5 No Ahí está Ok Ok Aquí era bueno Pero no me acuerdo Qué hace No, 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 no No, 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 no Ok Vuelven esos dos a la mano Ah, me tendría que haber levantado la cobra del loto Lo que yo ya vengo diciendo Porque La voy a mutar acá A ver lo que hace el rival Vamos a poner encima Vamos a atacar con todo Muy bien Ahí seguramente no va a levantar otra cosa en la mano O ya con C, no sé Si, otra vez lo mismo Eh, qué va a hacer Tiene 3 Ok Vamos nosotros Vamos a bajar Bueno 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 Gracias.